Hemos contemplado hacer una escuela de rehabilitación para los incapacitados porque me acaban de dar un número bastante alarmante que van a la ciudad de Iquilpa y es nuestra siguiente prioridad y en nuestra agenda está también una casa para darle alimentación cuando vense una vez por un día a los de la tercera edad muchos que sus padres no tienen abandonados aquí y que no saben, es gente grande, que da tristeza darles cuando vense una comida y ponerles algo de dinero una casa para ellos